No sé cuánto tiempo me he quedado en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Besame, besame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Baby, tengo el alma desiratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El abracadabra cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo, ey Susi no me ve de amigo, ey Su novio sigue enemigo, ey Cómo tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida así no es sana Esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado, todo desaforrado Sumergí la cara y casi que me ahogo Luego yo me dije que este no era el modo Pero volví Cómo hacen todo, bueno, casi todo Es difícil navegar cuando está dentro de lo Difícil confiar Dando las manos te agarran el COVID Besa, besame en amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque soy Estoy mirando mi ciudad, arriba del avión, titila las clintinas Tengo quien me va a cuidar, mi viaje concreto en el medio de su pena Esa noche me abrigo y juraba que era amor, pero me dio la parda Bacar comiendo mi alma Quiere el mundo entre sus palmas El sombra verma Falta la calma Cinco de mil ciegos Vamos al alba Ahora brislamas Pero no sé si estoy en descenso Puesto la rampa Mi corazón buena y mi mente muy flanca Por eso perdono tu mal de aquel alma Hoy que suelto, estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola y esa sopa El control pasó las horas perdiéndolo Corro en círculo como post malón Dime si te pregunte que salga el sol Que se me sangra el corazón, por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo, mi muñeca me da mucho miedo no volverte a ver Pasan los segundos, minutos, las horas, las noches, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadros, te hago melodías Para que lo nuestro siempre sea terno Bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechémoselo hoy porque soy Porque soy Y ese bebé que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ve Que esperas de mí Si a ti te di como a nadie le di Si a ti te vi como a nadie yo vi Bésame, llámame, bésame, sálvame, fiel Vos sabe si me besan me sanaré Te pido el último kiss Baby, salmo, baby, dámelo, please Aprovechémoselo hoy porque Girl, hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné con solo mi fe Ahora no ven como cambian Ya no espero nada de nadie Y ya no espero nada de nadie Listo No me recito porque resucito Son mis requisitos Ponerte en mi sitio Soy un hechizo y estoy como adicto Me van al piso parece un delito Pero este verso quizá me desquito Estoy cayéndome del cielo, solo necesito Un beso, ma' y me pongo de pie Perdí la cabeza y con ella la fe La droga más pura y dura que probé Es esa cintura, pintura de lures, bebé Ya sé que fue usted La casa que me bajoné Me dejó el corazón frío, bajonía Escribiendo tu nombre por todas las paredes Baby, ya lo perdí todo Aquí estamos jugando Por la noche te estuve pensando Te tapé, te borré de mi ser Y no sé cómo hacer Pero no estaré al tanto De ti, de los mensajes que vi De mi movie, ella es una actriz Solo necesito un kiss Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me va Aprovechémoselo hoy porque es hoy Hoy porque es hoy El chino de la madre Gracias por ver el video.